Mario Hart Mario Hart Uy, uy, uy Hizo un gestito, él pensaba que no Al lado de Renzo Venga por acá, capitán del equipo verde Eric Sabater Eric Sabater del equipo rojo Siguiente nombre Michel Soifer Recuerden que lo que está mencionando el jefe Pueden entrar en sentencia Y por ende, obviamente Participar de la eliminación del día lunes Así es Alejandra Maygorria Siguiente nombre Pablo Morcillo Pablo Morcillo Creo que muchos de ellos no están entendiendo la figura El jefe está llamando a los que van a tener que competir En las distintas pruebas para ver si caen o no en sentencia Israel Dreyfus Y a los que no va a llamar es porque tienen algún problema de lesión Sabrina Hart Sabrina Hart Macarena Vélez Erito Molina Paloma Fiusa Ejan Bercomer Fiorella Quiriquiño Diana Sánchez Manuela Garrido Leca Lorelein Palau Y por último Karen Dejo Muy bien Eso quiere decir Que quienes se salvan Digamos De competir Para luego ver si caen en sentencia Serían los postulantes Lesionados y ausentes Lesionados y ausentes Ahora Pancho me pregunta Me dice Yo no estoy lesionado Dice Dice Pancho Esto Bueno Zahid Está lesionado No está lesionado Zahid Dice Alessandro Tampoco Ninguno de ellos creo que está lesionado Jefe En el caso del equipo verde Señor Hemos tenido Que hacer una selección especial Ya que el equipo rojo No cuenta con una cantidad determinada De combatientes Ok Ok Ahora está mucho más claro Entonces Perfecto Ahí nos están viendo Por favor Les pido a todos los que han quedado Por favor Colocarse en la parte superior De la piscina Para que veamos Quienes están liberando Obviamente De esta sentencia Pancho por favor Todos arriba En la parte superior De la piscina Para tenerlo mucho más claro Mientras que escuchamos al jefe Terminar su comunicado Lo escuchamos jefe Segundo punto señores Mucha atención El procedimiento Para esta eliminación Será el siguiente Diariamente Acumularán puntaje Individual En las pruebas Por enfrentamientos Y los dos combatientes Que hayan acumulado Menor puntaje Serán Sentenciados Día a día El viernes Sentenciaremos A tres combatientes Tercer punto El señor Zumba Como se habrán dado cuenta Ha abandonado el programa Por ello El señor Zumba Pasa directamente A sentencia Jefe, jefe, jefe Como se habrán dado cuenta No Nos hemos dado cuenta Que Zumba no está acá Pero el concepto De abandonar el programa Me imagino que usted Tiene información Que nosotros no tenemos ¿Qué pasó? Se lo comunico en este momento Señor El señor Zumba Abandonó la competencia Tengo que continuar Señores Muy bien Cuarto Este lunes Presten mucha atención Combate Combate Listo, jefe Muy bien Consulta, jefe Una pregunta Solo recito Una cosita Jefe Los sentenciados Se van a dar a conocer Todos el día viernes O hoy por ejemplo Conocemos a dos sentenciados Mañana dos Hoy conoceremos a los dos primeros Esto será día a día Mañana otros dos Y el día viernes tres Y ellos luego el día lunes Se enfrentarán Y serán eliminados Dos de combate Miren la carita Porque el día lunes Dejarán de estar acá Luego de enfermar